Entre llantos y lamentos, familiares de Hungría Duarte Sosa, quien falleció luego de que un automóvil lo impactara y se diera a la fuga dejando al hoyo ciso tirado en el pavimento, aseguran su pariente falleció por no recibir atenciones médicas a tiempo. Duarte Sosa, quien al momento del accidente se desplazaba a bordo de una motocicleta, residía en la comunidad Los Jardines del municipio Las Guaranas. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Blanco.